El Real Avilés afronta el domingo a las 12 del mediodía un complicado partido en Oviedo ante el Covadonga de Iván Ania, que desde que cogió las riendas del equipo Betén se ha cosechado cuatro victorias, un empate y una derrota. Por el contrario, el Avilés lleva dos desplazamientos seguidos perdiendo fuera de casa, tanto en Mieres como en Oviedo ante el Filial Azul, con lo que una victoria el domingo es impepinable para disipar dudas en el equipo velesino. Esta mañana realizaban el penúltimo entrenamiento de la semana donde la gran ausencia fue el míster Ricardo Vango, que por motivos de un viaje le dejó la dirección del entreno a su segundo Chiqui de Paz. Vango ya estará mañana para dirigir el último entrenamiento en el Suárez Puerta. En el día de hoy Chiqui de Paz organizó al ancho del campo un torneo de partidillos en tres equipos donde el que encajaba el gol se iba fuera del campo, lo que provocó bastante intensidad en esta parte del entrenamiento por parte de todos los jugadores. La sesión concluyó con el ensayo de jugadas a balón parado desde distintos ámbitos. Para el domingo Vango cuenta con toda la plantilla, por lo que parece que sobre el sintético del Juan Antonio Rabanal saldrá el once de gala ya que Boris y el Pichichinaya volverán al equipo titular. Vango formará salvo sorpresas con David en la puerta, Miguel Suárez, Jeffrey Boris y Sietes en defensa, Mario Prieto por delante, una línea de cuatro con Milio, Borja Prieto, Juan Díaz y Abrán con Naya en punta. Miguel estará en la convocatoria pero no será de la partida ya que no tiene ritmo de 90 minutos. En principio Ricardo decidirá mañana, cuando llegue y entrenemos en el Suárez, pero bueno, sí, recuperamos a todos los efectivos y todos están a disposición del entrenador. Para el segundo entrenador blanquiazul la clave del domingo será la concentración, ya que es un campo de reducidas dimensiones y hay que entrar con los cinco sentidos al mismo para no verse sorprendidos por un equipo que está al alza. Ficha positiva, cambiaron de entrenador y parece que el equipo, pues, lo que hablamos, la dinámica ahora es buena y bueno, es un reto más para nosotros, una motivación más que tenemos que tener el domingo. Una de las novedades para el domingo será el Pichichinaya, que ya se ha recuperado de sus 15 tobillos producidos en el requesón, aunque aún no está al 100%. He recuperado del tobillo, he entrenado con unas pequeñas molestias, pero bueno, nada que no me impida jugar el domingo. De todas formas, Naya será de la partida el domingo, al no ser que empeore de sus molestias estos dos días, ya que es la referencia atacante del equipo de vango. En cuanto al covadonga, el goleador cree que va a ser un partido complicado y espera que su equipo se adapte a las dimensiones del terreno de juego, que es lo que más preocupa al plantel de la Vilesino. Además, Naya ya suma cuatro semanas sin marcar y está deseando que el domingo esta recha negativa se rompa. Sin mojar, para un goleador como tú, supongo que con ganas ya de marcar. Sí, ya llevo cuatro jornadas sin conseguir gol y esta semana si el míster me da la oportunidad de jugar, pues espero marcar gol y por lo menos conseguir lo que es la victoria. En cuanto a las declaraciones del míster Ricardo Vango del pasado domingo, en las que decía que el vestuario sentía presión por los comentarios del exterior, Naya cree que el vestuario sigue fuerte. El vestuario no nos compensa lo que es lo de fuera, pero yo creo que presión ninguna, sabemos lo que es Avilés y creo que va a seguir siendo así, así que presión no creo que haya ninguna. Pues el equipo está conjurado por dar una alegría a la afición el domingo ya que en los dos últimos desplazamientos han caído derrotados. Y si se quiere optar al primer puesto ante el Covadonga no se puede fallar. El partido será a las 12 del mediodía en el Rabanal y a las 10 de la noche podrán verlo íntegramente, solo en Tel Avilés.